Yo siempre he sido muy buena, muy buena. Entonces, cuando alguien dice que soy golfa, como que me encanta. A mí me pasa con las vírgenes, cuando me meto en una iglesia. Sí, ¿no? Cuando te dicen que eres virgen, como que te mola, ¿no? Así. A mí cuando dicen, eres alcohólica, digo, qué guay. Eres un fotogolfa tú, digo, sí. Igual, y eres alcolectivo de... ¿De golfas? Bueno, sí.